Como gobernador de la provincia de Misiones, quiero darle la bienvenida al Ministro de Salud de la Nación, el doctor Ginés González García. En una jornada intensa de trabajo en la localidad de Puerto Iguazú, agradecer al Intendente Municipal, agradecerle al Ministro de Salud de la provincia. La verdad que para nosotros como provincia, pero para la Argentina en general es muy importante este tiempo, es muy importante justamente hoy estar acá en Puerto Iguazú, teniendo en cuenta justamente que es uno de los lugares en orden de trascendencia más importante en lo que hace a las enfermedades vectoriales en la Argentina. Pero también feliz como gobernador, feliz como médico, que con el Ministro de Salud de la Nación, con el doctor Ginés González García, con quien hemos trabajado años anteriores, tener la posibilidad de recuperar la agenda sanitaria federal para todos los argentinos. Más allá de esta tarea puntual de hoy, que tiene que ver con las cuestiones elementales a las enfermedades vectoriales, hoy el NEA, hoy el Noreste de la Argentina, pero también todos los argentinos tenemos grandes expectativas en poder recuperar esa agenda sanitaria. Esa agenda sanitaria que no solamente tiene que ver con los médicos, con los enfermeros, sino esa agenda sanitaria que tiene que ver también con las vacunas, con la prevención, con la promoción, con los medicamentos, con los remedios, con la atención, con el cuidado, con el paradigma de ir de la salud a la enfermedad. Así que, estimado Ministro, el pueblo de Misiones lo recibe con los brazos abiertos y le agradece muchísimo una vez más por estar, por acompañarnos y por el compromiso suyo, a través suyo del Presidente de la Nación Argentina, el doctor Alberto Fernández, para con la provincia de Misiones y para con todos los argentinos. Bueno, trabajando, como bien decía el Gobernador, es un tema estacional muy importante y por eso decidimos venir aquí directamente para intensificar un trabajo que ya venimos haciendo, donde ustedes ven, se está por un lado con los camiones ayudando de cacharreo a sacar lo que podría ser reservorio del mosquito y por otro lado se está fumigando de manera tal de trabajar en las estrategias que hay para contención del brote, que felizmente hoy tenemos pocos casos, pero que es una zona con mucha fragilidad, sobre todo porque además tiene la ventaja de tener una enorme cantidad de turismo y tiene localidades, fronterillas directamente con Brasil y con Paraguay, de manera tal que no sólo tenemos que hacer como estamos haciendo el trabajo nosotros, con todos los intendentes del norte de la provincia y también de las otras provincias, porque hoy a la tarde me junto con todas las provincias del noreste argentino, sino también obviamente con los países vecinos. Así que contento de estar nuevamente acá y contento de ver que hay una enorme participación comunitaria. Esta provincia es un ejemplo de salud pública colectiva, tiene las promotoras de salud, tiene más de mil promotoras, es el lugar privilegiado de la Argentina, es el reservorio de la biodiversidad y todo eso lo estamos cuidando, pero también cuidamos a las personas de manera tal de no tener ningún tipo de brote epidémico ni ninguna dificultad. Así que yo agradezco realmente al intendente, agradezco a todos los intendentes, al gobernador, que además de ser médico es un hombre de la salud pública, con lo cual siempre el compromiso es doble. Y desde ya, bueno, él recién nombraba a nuestro presidente, nuestro presidente hasta la última hora quería venir, pero bueno, lamentablemente tiene tantas cosas que es difícil estar en todos lados como él quiere. Así que gracias por todo y seguiremos trabajando no solo este, sino todos los días. Gracias por ver el video.